hola amigos bienvenidos a un nuevo despertar y hoy hoy te quiero invitar te quiero exhortar para que te sientas tranquilo tranquila en paz para que experimentes todo el amor toda la bondad toda la ternura de dios a veces vemos es lo malo y nos quejamos demasiado pero qué interesante uno poder tomar conciencia de todas las bendiciones que dios nos regala a diario y una primer bendición es la vida estás vivo estás viva eso es una bendición a lo mejor me puedes decir padre sí sí yo amanecí pero qué dolor qué cansancio padre estoy estresado estoy estresada bueno eso ya después lo miraremos pero una primera bendición es que pudiste abrir los ojos que pudiste caminar que te pudiste conectar con este programa démosle gracias a dios por tantos regalos por tantos detalles y eso tiene que ser un motivo para que hoy la des toda hoy la vamos a dar toda lo mejor de ti lo vas a sacar hoy recuerda que eso es santidad lo dice el papa francisco sacar lo mejor de dentro para dárselo a los demás para derrotar el egoísmo para aplastar el egoísmo y podernos donar a los demás que tanto lo necesitan por eso este nuevo despertar hoy tiene que ser un motivo para meterla toda de la mano de dios que nunca falla que es el amigo que nunca falla señor jesús te damos gracias gracias infinitas por la vida gracias infinitas jesús por tantas y tantas bendiciones gracias señor porque a diario nos regalas situaciones personas que nos engrandecen la vida y hoy de manera especial ponemos en tu presencia tus pies nuestras vidas nuestras familias danos salud de alma y cuerpo bendícenos acompáñanos sopla sobre nosotros tu santo espíritu para que le podamos encontrar sentido a la vida para que no nos desanimemos para que por ningún motivo tiremos la toalla si hay enfermedad física o espiritual si hay problemas familiares personales laborales si hay situaciones dolorosas heridas odios rencores rabias envidias que este sea el momento para poner todas esas situaciones en manos del señor señor yo quiero ser transparencia tuya que muchos al mirarme no me vean a mí sino a ti ayúdame a mostrar tu amor tu dulzura tu misericordia y acogida para todos que sienta con tu corazón que vea con tus ojos que abrace con tus brazos que hable con tu palabra sí señor quiero que otros te conozcan y descubran el manantial de vida que nos regalas pero sabes no siempre lo logro todavía pueden quedar en mí resquicios de soberbia de vanagloria de orgullo todavía quizás puede haber asomos de un rostro que quiere anteponerse al tuyo hazme dócil y transparente dame humildad porque soy pequeño ante tu inmensidad apenas una gota en el mar inmenso de tu ser hazme como tú señor y rompe en mi vida todo lo que no sea tuyo para que inmerso en ti brille tu presencia y hermosura pregunta espiritual en este nuevo despertar ¿cómo te sientes hoy? cansado cansada agobiado agobiada triste aburrido ¿cómo te sientes? y hoy te quiero regalar una cita bíblica para que esa cita esa palabra de Dios te pueda ayudar a salir adelante te pueda ayudar a levantarte te pueda ayudar a recobrar fuerzas vas a estar bien atento bien atenta a esta cita bíblica de el evangelio de Mateo en el capítulo 11 versículo 28 esta cita es para ti recuerda las preguntas ¿estás cansado? ¿estás cansada? ¿estás triste? ¿estás agobiado? ¿estás agobiada? pues aquí viene la medicina para ti en este nuevo despertar venida a mí que palabra tan bella venida a mí no a mí no al padre ya lo vamos a mirar venida a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os aliviaré cargad con mi yugo y aprended de mí que soy afable y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera mis amores esta palabra de Dios en este día de verdad nos tiene que llenar a todos todos de inmensa alegría si tú hoy te sientes cansado si tú hoy estás oprimido si tú sientes que no das más si tú sientes que estás a punto de tirar la toalla la medicina la medicina la medicina está servida se llama Dios venida a mí ve a Dios ve a Dios busca a Dios acércate a Dios llénate de Dios y estoy seguro que vas a encontrar como dice la palabra descanso que este momento de oración que viene a continuación nos ayude a descansar nos ayude a apaciguar nuestra alma nuestro espíritu nuestra mente y si puedes cerrar los ojos entrar en ti mismo sentir a Dios allí hazlo en este momento gracias mi buen Jesús mi salvador por este nuevo amanecer empezando el día en las manos de Dios gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte por la frescura de la mañana gracias por tener personas tan lindas a mi lado gracias por la familia después de ti Señor son lo más importante que tengo en la vida gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo y hoy soy dichoso de estar a tu lado Jesús siempre gracias porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean muchas veces hay dificultades pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante gracias mi buen Jesús hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho y por las cosas buenas que he dejado de hacer vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación Dios a veces no sabemos apreciar el amor que nos das y sé que esto duele mucho Jesús discúlpame discúlpame Señor por las veces en que te he defraudado discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón tú sabes que me arrepiento de todo corazón hoy quiero iniciar una nueva vida una vida donde tu amor ocupe mi corazón y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino la frase clave de este texto bíblico sin lugar a dudas es y yo os aliviaré tú le tienes que creer al Señor hoy el Señor te está diciendo que te va a aliviar que va a reparar tus fuerzas que te va a levantar en victoria hoy el Señor te está diciendo que te va a dar descanso créele a Dios no necesitas ir donde un brujo donde una bruja no necesitas a que ir a que te calibre en el aura las energías a que el cuarzo te nivele hoy el Señor te está diciendo que vayas a Él por eso la invitación una invitación una tarea una tarea espiritual a esta hora del día más tarde no sé pero que no pase de hoy vas a ir a una iglesia vas a buscar el santísimo sacramento el sagrario ese lugar hermoso bello donde está la hostia consagrada y vas a buscar paz en el Señor vas a buscar tranquilidad vas a buscar reposo vas a buscar sosiego haz la tarea busca un sagrario busca una iglesia ve donde el Señor únete al Señor porque el Señor hoy te quiere dar descanso porque el Señor hoy te quiere dar tranquilidad porque el Señor hoy quiere reparar restaurar todas esas situaciones que te están llevando a la depresión al cansancio a la aburrición y por ende a no querer vivir ánimo hoy es un nuevo despertar hoy es una nueva oportunidad para que para ir al Señor a eso te reto a buscar al Señor y como dice la palabra el que busca encuentra que rico ir a buscar encontrarnos con Dios y recibir el abrazo de Dios y entender que Dios está ahí con sus brazos abiertos para cargarte para arrullarte para decirte te amo me perteneces pero créele al Señor créele Él te está hablando por medio mío en este momento te está diciendo que tienes que ir a Él búscalo vale la pena como dice San Juan Pablo II el Señor no quita nada pero lo da todo mil y mil bendiciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén un feliz y un nuevo despertar mil y Gracias por ver el video.